En otras informaciones, falta una semana para que el Servicio de Inmigración empiece a recibir solicitudes para los cambios en la acción diferida. Karen Vega estuvo presente en un encuentro con varios abogados de inmigración para hablar de este y otros temas de gran importancia. Más de ocho expertos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración hablaron hoy sobre los temas de más importancia en esta materia. Entre ellos, el abogado David Simons, quien hizo énfasis en el programa de acción diferida para padres de familia, conocido como DAPA, que se espera de inicio en mayo. Aparte de la acción diferida para jóvenes, no tenemos información definitiva todavía. No podemos contestar preguntas sobre exactamente cómo van a implementar el programa. Segundo, es muy importante que el público recuerde que como no tenemos aplicaciones, no tenemos formularios y no tenemos instrucciones, no podemos estar ya presentando aplicaciones. Durante este encuentro, también se trató el tema de la destinación de recursos para representar a los denominados niños de la frontera, menores que ingresaron al país sin acompañante. En Denver se encuentran en la actualidad 412 de estos menores, de los cuales solo el 44% tiene una representación legal. Los cambios ejecutivos que estamos encontrando, la detención de menores de edad, la falta de oportunidad de presentar audiencias delante de la tribunal de inmigración aquí en Colorado, también las licencias de conducir y como siempre la reforma inmigratoria. Como el tema de inmigración y sus cambios pueden llegar a ser bastante complejos, los expertos recomiendan mantenerse informados solo a través de fuentes confiables. Es muy importante en el tema de inmigración que la gente se mantiene informado, escuchando medios de comunicación responsables y no prestando atenciones a rumores. Recuerde que el próximo miércoles 18 de febrero a las 5 de la tarde y 10 de la noche, tendremos un programa especial sobre inmigración, donde usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas a expertos en el tema. Es todo por mi parte, en Denver, Karen Vega, para Noticias Univisión Colorado. Muchas gracias a Karen Vega por esa información.